Oye mamica, ya ven que la rosa está rica Oye mamica, ya ven que la rosa está rica Oye mamica, ya ven que la rosa está rica Oye mamica, ya ven que la rosa está rica Oye mamica, ya ven que la rosa está rica Cadascor de sus hijos Con las rosa está rica Ya ven que la rosa si no loози pero ahora nos vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que te hará este Sáquita. Nos vamos a llamar a un buen niño en Giseth Núesh, buen niño del programa Giseth. Gracias, gracias por el espacio. Giseth es un psicólogo trabajando al momento en la casa de Marie. ¿Por qué no es un tipo de buena profesión como psicóloga? ¿Cómo escoges para estudiar psicología? Sí, siempre me interesaba más de ayuda para otra persona, pero en psicología nunca me no pensaba cómo escoger una dirección para brindar, guiar y cuidar a una persona con demencia. Siempre me pensaba que lo iba a trabajar con mucho. Me he especializado en ese, pero durante esa parte me he encontrado en vacuna que me llamaba neurobio, cuita, herzones y depresión. Y me quedó encantado con ese. Entonces, en ese, volgando en vacuna y ahorita me para especializar en ese, me he encontrado lo que no se llama demencia. En ese me ha volgmistaje, entonces después de ese, me quiso escoger un poco conscientemente para que pueda trabajar en ese sector en Anang. Es parte de la demencia, pues, pero no se comprende, hay un malestar de cerebro que afecta el funcionamiento de ese cerebro de personas. Correcto. ¿Puedo trabajar algún año en Holanda? Sí, correcto. ¿Cuánto nos tiene que decir? Sí. Bueno, yo cuido para que personas con demencia en Holanda está un poco avanzada. Sí, 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 sí. Sí, sí. En este centro se especializa también con personas en su pero a la vez esta donado es la posibilidad de que vamos por reglas que hay cosas que vamos a vivir en la vida entonces esto brinda también hay oportunidades de saber lo que como está pasando está una demencia, una maldita esto ayuda a la familia también a comprender lo que pasa y naturalmente si es guía o arduo brinda si no está en diagnóstico y no te voy a brindar guía entonces cada mes es un leo traje también algunos años en la Fundación Lissaba aquí en Aruba y también ahora aquí dos, cuatro años trabajando en Casemarie sí, correcto luego contanos en corto qué es la meta de Casemarie Casemarie es la meta para brindar guía y cuido a personas con demencia y a la familia lo que nos brindan a nuestros clientes con demencia es la pasadilla, nosotros tenemos dos diferentes tipos de pasadilla nosotros tenemos una memoria group que nos enfocamos en personas que tienen una fase más tremenda que mantienen problemas relativamente leve y también nos enfocamos en nosotros tenemos un programa adaptado que también nos enfocamos en estimular la habilidad cognitiva que la persona tiene todavía esto es muy importante para mantener personas lo más activo posible si no, la malesta sigue desarrollando más rápido lo más cierta nos tenemos también un grupo de pasadilla también un grupo de personas con demencia pero aquí no hay demencia para desarrollar un poco más también nos enfocamos en el grupo de pasadilla también nos enfocamos en el grupo de pasadilla y nosotros tenemos un especialista Dr. Waterloo que es un internista geriatra para gente grande correcto y nosotros tenemos un Dr. Dicaz y Dr. Charlene Fes y ambos tenemos el tema de la demencia esta noche, es un hobby interesante 27 de Noveno el Dr. Jena está muy bien esta es el sitio de la chéter de Nueva York de Casa Marimes por ejemplo de la noche de aquí nos llamamos a Edain Menci Café esta es un encuentro un poco más casual más social nos tenemos también una guía individual por ejemplo de la noche de la noche Sí, si no tienen cierta pregunta, o si tienen pregunta más arriba y terreno más médico por papio, portaco y enfermera, que también eso también nos brinda cierta flexibilidad. En corto, eso es lo que el caso Marita brinda, guía una familia, guía una persona más. ¿En qué edad tiene la demencia aquí por iniciar? Y de verdad, quizás en vida diaria nuestra tenta otro con nuestra humedad relativamente joven. Y quizás nuestra pensación ya está, estrés, nuestra droga. Pero es lo por comenzar en una edad que te trae en paz? Bueno, sí. Demencia por comenzar en cualquier edad es una maldad que me最ebre de la vida afecta. Lo cual, si está así, está que según la edad está avanzada, según la edad está subida, la persona tiene más riesgo para desarrollar una de las malas de aquí. Que tiene más chance para ganar, más grande para ganar. Pero eso no quiere, no por comenzar a una edad más joven. Es más, mundialmente la persona más joven conocida con una demencia está en 25 años. Un genio amor o un genio mujer? Un genio mujer, pero ya, hay detalles menos que más allá de la casa está en Europa, menos que detalles menos que más allá de la casa, pero está sin así que aguardo a diagnosticar una demencia seca y persona aquí. ¿Qué es lo que es familiar con lo que va a reparar en casa? ¿Qué es lo que va a reparar, por ejemplo, si está un mayor vivo, si está un negrano, ¿qué es lo que va a reparar? Sí, uno de los síntomas más conocidos es la pérdida de memoria. La persona se ha olvidado, se ha olvidado donde la pone su taza, donde la pone su llave o donde la pone un papel importante. Pero para reparar también que la persona se ha olvidado, se ha olvidado de repetir la misma historia, ¿no? La persona se ha olvidado de repetir la misma historia, ¿no? O sea, se ha olvidado de repetir la misma pregunta, ¿no? Acaba de contestar, por ejemplo, si se ha olvidado, si se ha olvidado, si se ha respondido y después de cinco minutos se ha olvidado. ¿Qué es lo que se ha olvidado? Pero no sé si se ha olvidado por por causa de una demencia, si no está hablando de una demencia alzheimer como causa, que es un ejemplo, es un ejemplo que es un ejemplo, 50-70% de toda la demencia es una demencia tipo alzheimer, y si no está aquí, normalmente es una demencia que va a robar poco a poco, naturalmente hay excepciones, hay personas que tienen una demencia, pero normalmente hay poco a poco, por lo que cuando mi familia tiene alzheimer, si me vuelve a 10 años después, me va a reparar algo extraño, pero pienso en el estrés, pienso en la edad, y también no me preocupa si no me preocupa si no tiene valor, ni los síntomas en ellos, pero tiene manera que me resuelve en mi vida, no es solo la imbidaz, es verdad, no es solo la imbidaz, pero me quiero que la imbidaz es una frecuencia, la imbidaz es el grado de que la imidaz afecta la función de la persona, si la imidaz es la imidaz, pero si agrega funcionar normal y por su cosa normal está independiente ya me lo bisa monitoree pero nota algo que debía a messe va en pánico y va y doctor de casa esa demencia está más que solamente el problema de lubidamiento no nos tiene más este es un poco de tres cosas si este es un cu ya está guardo mirar más también pero por ejemplo para mi duna un otro ejemplo otro problema que tiene para que persona no por orientar sumis un da etapa por ejemplo van vista siempre esta otra corre auto esta llega tur camina que me se llega y tabay riparar a cu y no por orienta más esta perder el ruta esta bel casta como me tengo que correr a trope para mi llega tal caminda a feta pasa el lugar for bay no dos en no por orienta de en fase no más avanzada te haya emes un problema en el caso ya persona no puede orientar en su casa más no está acá no busca el baño por ejemplo este es increíble no persona tiene años está viva y esta lupidad es el sí hoy nos está conversando con Giseth Novesh quien está psicólogo y trajando una casa maría y nos está planteando arriba en maldés y demencia cual te afecta vuestro cerebro y vuestro funcionamiento el primer paso vamos a hablar con Giseth Novesh quien está psicóloga en casa maría y nos está enfocar arriba en maldés y demencia que afecta vuestro cerebro su funcionamiento que vamos mencionar algunas horas pasar a partir de esa orientación tan Tomina que Y quizás su destino, ahora que corre el auto y no te llega el destino más. Correcto. O sea, saliendo en la pia y hasta en la tarde. Si. Si. Y como te contamos el caso en el casino? Si. 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 Lástimamente, es un síntoma de malas y no por influencia esa que con remedio. Si. 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 Es un hobby importante porque una persona tiene dificultad para orientar el casa. Si. Eran trabajo cada vez que pueda acostumbrar su vida. Si está en noche allí la presencia a luz en el baño. ¿Qué tal si se αν YouTube친 de una persona más grande señorita pueda ir al buteh al toilet? Si tiene un luz en día el IP se podría orientar un poquito más fácil. Otro costo para ayudar, por ejemplo, para poner la puerta y la puerta, si la puerta está cerrada, para poner la puerta y la puerta de un toalete, que es una persona por WAC. Si te enviamos el vestido también, no te va a necesitar. Pero si es WAC o dibujo para mí, esto va a reconocer más fácil. Este es algún costo para ayudar a tener casa, pero esto queda un problema muy difícil para la familia, porque hay que tener otra responsabilidad para cumplir con ellos. Entonces, si es que hay personas, si hay casa, si es muy, si es muy, puede perder la puerta. Es decir, hay que tener un cuidado constante para WAC. Sí, también llega una fase que es verdad que hay una rueda importante. Pero así, por ejemplo, si una persona tiene demencia, no hay rueda recomendable para traer un tipo de carnet. Si la persona tiene su información, su número de teléfono, su teléfono, su teléfono. Pero si acaso hay personas aquí salen de casa. Si hay gente que hayan, portan un portraceback un poco más fácil, ¿no? Pero básicamente su familia. O sea, se encuentran en contacto. Entonces, si esta, se encuentran un tip para una mujer un tip, si puede tener alguna mujer que pueda viajar con un... Si la señora no tiene su función en ella tiene su carrera para que puedas ver desde que se utiliza su teléfono, si por entonces las lluvias de teléfono celular, si también permite tener su teléfono para programar la llamada y llamar con la familia. y también hay que ayudar. ¿Para pasar por la lluvia que se llama? ¿Por ejemplo, cada rato? ¿O no se acorda más? Sí, también por pasar. ¿Qué piensa de una situación en una persona que sufra de demencia por ser agresiva, sea verbalmente o físicamente? Sí, sí, lastimamente es un síntoma muy difícil para la experiencia. También puede ser que rí. Ya, cambia. Había una persona que nunca va a imaginar cómo lo ha visto. También también es una persona muy impulsiva, con rabia de gente, tiene parte de la agresividad. Y no está mirando, por ejemplo, que es una persona aún más agresiva. Pero también también no está calma. No está mirando más pasivo. Entonces también por pasar. Si te toca con la persona, también es más agresiva, con rabia más ligera. Un hobby importante para buscar información acerca de un profesional que comporta cosas. Para comprender también. Si te pasa con rabia constantemente y te piensas que hago algo malo, te tomas un hobby personal, siendo que la persona está malo. Pero de otra parte, es una familia dolor. No, ¿no? Que también es un proceso, un hobby complejo. Sí. Es un hobby complejo, un hobby delicado para dar un consejo específico. Lo cual sí me permite, por ejemplo, para buscar ayuda, buscar información acerca de un profesional que pueda guiar y dar tips para estar más práctico también. Para buscar ayuda a los niños que están mirando el programa actualmente, que hay un familiar que no está sufriendo malo aquí, y que no está dentro de la cerca niña y está pasando dentro del chón aquí. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, para la lengua y el riesgo de malo, para que malo sea, o de una forma, para que la bebida sea más agradable? Si no está sospechado, que no está seguro de que no tiene un diagnóstico, si está sospechado que una persona tiene un malo de cerebro, me aconseja para el doctor de casa. Por ejemplo, hay más factores que proporcionan símptomas que están parecidos. Y por ejemplo, la familia piensa que tiene Alzheimer, o que tiene Alzheimer. Pero el resultado tiene algo otro que puede tratar. Entonces, eso es muy importante. Para el doctor de casa, pide para el caso, una investigación de investigación, un test. Hay posibilidad para... para pedir para el profesional más especializado. Por ejemplo, el geriatra, un neurólogo, que también puede ayudar a diagnosticar lo que está pasando. De cercanía, nos estábamos con un centro de memoria aquí en Naruba, donde está algo, ya... de pipeline. Nos estábamos esperando otra luna. Por ejemplo, con un neurólogo, con un geriatra, con un especialista en el Saba, y desde la casa de María. Nos estábamos trabajando un día para símán, específicamente arriba y un grupo de personas aquí. Sí. Entonces, lo más importante es la diagnóstica. Es decir, si hay una diagnóstica, lo más importante es lo que tenemos que mejorar la calidad de vida. Sí. Para ambos, ¿no? Para ambos. Para el cuidador y para las personas con la demencia más. Lo más importante es, por ejemplo, si hay ciertos factores, por ejemplo, agresividad, paranoia, ¿no? Sí. 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 Naturalmente, hay síntomas con dolor y demencia y no por orden tratan medicamente, pero si nos pones bambisa, si nos pones para mejorar la calidad de vida, debería ofrecer un día dulce, hacer actividad junto, hacer movimientos juntos, un hobby importante, y la persona está lluvida después, no, eso es verdad. Eso podría ser sofrimiento también por familia. Sí, sí, con verdad, por ejemplo, debes ya nos notarás nunca nada. Si, si, eso es en verdad, sí, eso es en verdad por, y eso es un proceso que la familia no tiene que bypassar además, también que no tiene que aceptar que la persona tiene el problema y no funciona más de manera que la persona tiene que funcionar antes. Y todos tratan de aceptar, como difícil es, es un proceso que cada quien tiene que pasar individualmente, pero todos tratan de aceptar que hay más y fuerza también para seguir brindando y amor y y es paciencia y actividad que la persona merece. Naturalmente, por ejemplo, hay un uso también de facilidad que no existía. Por ejemplo, pasar un día en la casa de maría, eso te ayuda y a la vez la familia está haciendo un rato, un brinco, con el abuelo, con el abuelo, con el abuelo, con la familia está en casa. Pero si una persona no tiene que vivir en casa, por ejemplo, hay un abuelo zen, estimula a la persona para ayudar a la tarea natural es simple. muhammata, hay una cura limpia, si hay una posibilidad para que hay una cantilama, canamento, esto es sumamente importante, todo tipo de movimientos. Por ejemplo, si hay un día o meia hora, esto es ideal. Esto es ideal para nosotros mismos. Si, si nos piensan que hay un factor que nos puede prevenir, si hay un factor que nos puede prevenir, esto es seguro, hay una visión regular. En todo caso, para quedar activo. Si, activo social, activo físicamente activo, es un hobby importante, como es saludable. Vamos a conversar con Giseth Nuresh, que es un psicólogo, y vamos con nosotros un poco más en profundidad, ¿qué significa la enfermedad de la violencia? No solamente para eso, sino para eso, sino para eso, sino para eso, que tenemos un síntoma con nuestra mira, y como tratamos para hacer la calidad de vida mejor, aunque tenemos que tener un ser que hay un poco de demencia. Nos ayudan al final del programa Giseth, con las últimas palabras, prometo que nos aclaramos. Lo que realmente es un hobby importante para tener un hobby paciente. Es algo que es una maldita, con cualquier otra maldita que nos lleva. Es algo que no tenemos que esconder, que tenemos. Y también queremos reforzar otro, lo que quizás está pasando en la misma situación. En la casa maritana, nos brindan a la familia un grupo de contacto, caminan por participar y así conversar con otro que está pasando en la misma... En parte socialista. ¿Cuál es un hobby importante? Sí, es un hobby importante. Si nos mantenemos cuidadosos, informales y familias, si nos mantenemos fuertes, no nos quedamos más saludables, y no nos cuidamos de personas más largas también. Es un hobby importante. Es muy agradecido. Y, naturalmente, un beso más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!